Antes de dar inicio a esta sesión de Javito, me gustaría que todos nos pongamos de pie y brindemos un minuto de silencio en memoria del historiador y defensor invaluable de este salón de Javito, quien dedicó muchísimos años de su vida al servicio del municipio de Coalájara, Juárez, mi amigo Don Miguel Ángel Chavito. Muchas gracias. Inicie con esta sesión ordinaria de Javito, señor secretario. Por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores concejales. La buena sesión ordinaria de Javito, de fecha veinticinosa de mayo del año dos mil diecinueve, del municipio de Oaxaca de Juárez, por donde procedo a la base de la lista de asistencia. Ciudadano Osvaldo García Jaquín. Ciudadana Indira Suyita Lara. Ciudadano Jorge Castro Campos. Ciudadana Tania Caballero Navarro. Ciudadano Ismael Luz Gaitán. Ciudadana Luz María Soledad Canseco Vázquez. Ciudadano Pabell Renato López Gómez. Ciudadana Shunashi Hernanda Mau Gómez. Ciudadano Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias. Ciudadana Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz. Ciudadano René González Sánchez. Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba. Ciudadano Samuel Río Matías. Ciudadano Manuel Esteban de César de Pescaira. Ciudadana María de Los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Ciudadano José Manuel Vázquez. Ciudadana María de Los Ángeles Gómez. Ciudadano José Manuel Vázquez. Comunico a este honorable Cabildo que a petición de parte del dictamen con número 4 CRM del 2019 del estado en el final 5 relativo a los dictamen desde comisión, no formará parte del presente orden del día. habiéndose declarado normalmente abierta la sesión con fundamento del artículo 40 del reglamento interno del ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez presentó el proyecto de orden del día que se presentará a la sesión de carrera de Javito de fecha 22 de mayo del año 2019 los dictámenes de comisión son de su conocimiento y en lo que le fueron notificados mediante el correo electrónico previo a esta sesión de carrera con fundamento del artículo 30 del reglamento interno del ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez primero fiesta de asistencia segundo lectura del proyecto de orden del día antes de estar a la sesión ordinaria de carrera de fecha 22 de mayo del año 2019 tercero aprobación del acta de sesión ordinaria de carrera de carrera de fecha 15 de mayo del año 2019 con dispensa de lectura cuarto dictámenes de comisión sexto asuntos generales séptimo captura de la sesión sexto captura de la sesión informo que en su oportunidad se dio cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de carrera de carrera de carrera de fecha 15 de mayo del año 2019 como los señales del artículo 37 del mando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez Oaxaca señor secretario someta la aprobación de este ordenamiento del proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta en votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse y le va a dar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor secretario con el siguiente punto del orden del día habiéndose aprobado el orden del día una vez que fueron anotados los puntos primero y segundo se pasa al punto tercero del orden del día que se refiere a la aprobación del acta de sesión obligante de cabildo de fecha 15 de mayo del 2019 con dispensa de lectura señor secretario de no existir intervención alguna someta a la aprobación de este cuerpo policiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de mayo del 2019 en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de mayo del año 2019 quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor secretario someta la aprobación de su honor del cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de mayo del año 2019 en votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de mayo del año 2019 quienes estén a favor de la aprobación sírvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor secretario continuemos el desahogo del siguiente punto del orden del día el desahogo del punto 4 de la orden del día es el activo de la justicia de cartera y el único asunto de cartera quitado para esta sesión es el punto de acuerdo número 4 de fecha 17 de mayo del año 2019 suscrito por la requeridora de bienestar social y población en condición vulnerable y de juventud deporte y reclación mediante los ángeles más que ruiz mediante el cual impone a consideración de este honorable cabildo ese impediente el manual de accesibilidad para el municipio de Guaraca de Juárez el cual deberá cantarse respecto al diseño de organización y autorización de obras públicas y privadas sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones en materia así como exhortar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas y medio ambiente para establecer cumplimiento del referido manual como una norma técnica complementaria en la que se determinarán los requisitos y lineamientos a que deberán sujetarse las construcciones y remodelaciones en el municipio de Guaraca de Juárez es cuanto señor presidente está la consideración de las señoras y señores concejales señor secretario someta la aprobación de esta palabra de Gabito el punto de acuerdo presentado tiene el uso de la palabra la regidora Minion de Los Ángeles Vázquez Buenas tardes por su venia señor presidente compañeras y compañeros editores de los antipayos en la vida público en general y medios de comunicación en Guaraca de Juárez el 3.4% de la población vive con una condición de discapacidad esto significa en la vida continuada dificultad de acceso para salir de sus hogares para acceder a edificios transitar en las calles acceder a un empleo entre otras en este sentido se debe recalcar que la eliminación a su movilidad no solo de los espacios públicos sino de la participación plena en todos los aspectos de la vida y el goce de sus derechos humanos hoy en pleno siglo XXI es inconcebible se siga negando su derecho de accesibilidad a estos grupos así como a otros con movilidad limitada por ausencia de criterios para eliminar las obras o voluntad política para hacer por ello el día de hoy presento esta iniciativa para establecer que diseño realización y organización de las construcciones en el municipio de Oaxaca de Juárez faciliten el acceso de desplazamiento y uso por parte de personas con discapacidad mediante criterios establecidos en un manual de accesibilidad universal este manual será un complemento técnico a la obligatoriedad ya establecida en diversos normas nacionales estatales y municipales para permitir y asegurar el acceso de las personas con discapacidad en entorno físico servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público hoy con la aprobación de este manual será el primer paso para garantizar la accesibilidad y el segundo será vigilar la obligatoriedad del mismo en su implementación así como mayores medidas para lograr una ciudad accesible donde parques plazas calles edificios centros comerciales servicios sanitarios oficinas hoteles mobiliario urbano y todos los espacios de la ciudad condencen su diseño y construcción medidas con diseño y accesibilidad para todos en este sentido quiero recordar que si bien es cierto en el dos mil trece presenté esta propuesta en sesión de cabildo misma que fue aprobada de forma unánime por razones fuera del orden legal fue interrumpida en su publicación y vigencia por eso hoy la vuelvo a presentar y ante el alcance de esta iniciativa agradezco a mis compañeras y compañeros regidores y al presidente la sensibilidad mostrada hacia este compromiso con las personas con discapacidad porque en este tipo de iniciativas no permitirá avanzar en el reconocimiento de inclusión de grupos históricamente olvidados por otros gobiernos es cuando señor presidente muchas gracias regidora señor secretario someta la aprobación de este honorable camino el punto de acuerdo presentado por la regidora Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz con el que acaba de dar cuenta si es de aprobarse el punto de acuerdo con el número 4 suscrito por la regidora de bienestar social y con la zona en condición vulnerable de juventud deporte y recreación Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz con el que se acaba de dar cuenta bien existen a favor de la aprobación sirvanse levantar la mano aprobado por unanimidad señor presidente señor secretario continúa usted con el siguiente punto del orden del día el punto punto del orden del día corresponde a los dictámenes de comisión el primer dictámen se presenta por las y dos concejales de la decisión del desarrollo económico y emprendimiento el cual en el número 73-2019 de fecha 3 de mayo del año 2019 y recibido el 17 de mayo del mismo año con medio de la cual se dictamina procedente cancelar la licencia expedida a nombre de la persona moral gigante S.A. de C.B. relativa al establecimiento comercial con el giro de supermercado con denominación gigante S.A. de C.B. mismo que se ubicaba en adherida a la universidad número 139 ex hacienda de Cateani Oaxaca de Juárez Oaxaca es cuando señor presidente está la consideración de las señoras y señores concejales señor secretario someta la aprobación de esta palabra de camino el dictamen con el que acaba de la cuenta en votación económica se pregunta es que aprobarse el dictamen con número 73 2019 suscrito por las y los concejales integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sin más hace levantar la mano aprobado por una inspiración presidente señor secretario continúe con el siguiente dictamen el siguiente y último dictamen agendado para dar cuenta en esta sesión con número 81 2019 de fecha 16 de mayo de 2019 y recibido el 17 de mayo del mismo año presentado por las y los concejales de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable cabildo mediante que se dictamina procedente a autorizar la licencia a favor de los ciudadanos que se apelicen el fin de las para un establecimiento comercial con el giro de restaurar con venta de cerveza vinos y licores solo con alimentos denominados caldo de piedra cocina de origen para funcionar en el domicilio ubicado en la calle 5 de mayo número exterior 210 local comercial 2 colonia centro mojaca de juárez mojaca es cuarto señor presidente está la consideración de las señoras y señores concejales señor secretario someta a la aprobación de este rolado de cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta en votación económica se pregunta si se aprobar el dictamen con número 81 2019 emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable cabildo con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sírvanse y levanta la mano aprobado por la realidad señor presidente continúe señor secretario con el siguiente punto del orden del día el punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales está abierta la participación para el tema de asuntos generales adelante tiene el uso de la palabra la reñedora María de los Ángeles buenas tardes señor presidente con su permiso compañeras concejales y concejales público que nos acompaña compartirles que el pasado lunes 20 de de mayo se llevó a cabo la segunda feria de la salud en la agencia municipal de Santa Rosa Patacola estuvimos apoyados en todo momento por los servicios de salud de Oaxaca en el que se hizo esta feria con la semana coincidió con la semana de vacunación estuvimos acompañados y apoyando a la gente municipal el señor Ricardo y fue una feria exitosa muy concurrida por estudiantes de primaria y de secundaria que en el servicio de salud estuvieron aplicando la vacuna contra el virus del papiloma humano pétanos y entre otras vacunas se les ofrecieron su cartilla de vacunación tanto a niñas como a jóvenes nos piden que nosotros como padres de familia como concejales y regidores promovamos mucho la vacunación porque se han suscitado problemas de salud como lo hemos visto a nivel mundial enfermedades como el salampión han muerto a países desarrollados porque mucha gente le ha dado la espalda a la vacunación entonces el servicio de salud de Oaxaca llegó 20 estados también acompañados estuvimos por la universidad autónoma de México Juárez de Oaxaca por la universidad del Suneo en donde se ofrecen carreras de cuidado de la salud estuvo muy concurrida y esperamos llevar estas ferias de la salud que ya nos ha ofrecido los servicios de salud de Oaxaca a distintas agencias en esta ocasión en Tocuá Santa Rosa estuvimos motivando a la población a que vinieran a hacerse sus pruebas de tensión arterial como les comenté la semana pasada glucosa pruebas de diabetes muy concurrido presidente para que estén enterados todos centrarnos en el interior del municipio muchas gracias excelente noticia la señora muchas gracias adelante tiene la palabra el pedido licenciado maestro Ismael Cruz muchas gracias señor presidente buenas tardes compañeros concejales público que nos acompaña integrantes de los medios de comunicación y yo nada más quiero aprovechar para de manera personal pues cabiera la expresión cabe la expresión de este acto reiterado un homenaje a mi gran amigo compañero y vecino Donnie la ficha de promedio por esta lamentable pérdida de su primo un hombre con principios firmes un hombre con mucha pasión y con mucho cariño por este ayuntamiento y en especial por esta sala de capítulo la cual él cuidaba protegía celosamente con mucho cariño la verdad es que es un hombre con muchas con un hombre con muchas cualidades con una gran conciencia social y es por ello que yo pues donde quiera que él se encuentre le agradezco por ejemplo de servicio por la entrega por la pasión con la que él ejerció sus funciones en este tratamiento de reuniones en este capítulo desde yo presencié ya hace muchos años una prisión de capítulo siempre estuvo aquí ya tiene un buen número de años entonces este pues mi reconocimiento mi solidaridad mi más sentido que son en la familia don Miguel Ángel Chávez que también son mis amigos como vecinos de la agencia municipal de San Juan Chacuetepec entonces yo quisiera que antes de que ser presidente y que se regulara esta sesión de Camilo pudiéramos dar un minuto de aplausos a la memoria de don Miguel Ángel Chávez Romero muchas gracias el nuevo regidor efectivamente me uno y coincido con las palabras y adjetivos que me quedaron a don Miguel y su trabajo y reitero mis condolencias a sus familiares y a sus amigos pues si no hay más intervenciones no hay otra intervención pues volvemos a poner los que piensan son tan amables y dan un gran aplauso a don Miguel Tomas Santoro muchas gracias continúe señor secretario por el siguiente punto del orden del día habiendo cerrado la mesa de todos y cada uno de los turnos del orden del día se continúa con el punto século correspondiente a la clausura de la sesión de la ordinaria de Camilo por el presidente municipal constitucional Eduardo García Martín siendo las 12 horas o 46 minutos del día 22 de mayo del año 2019 se declara clausurada esta sesión ordinaria de Camilo buenas tardes y tengan excelente miembros de la mesa que se encuentran